Me enamore y no imaginé, me enamore y nunca pensé Nunca soñé con besarte, nunca soñé con amarte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Me enamore y no imaginé, me enamore y nunca pensé Nunca soñé con besarte, nunca soñé con amarte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Música Música Me enamore y no imaginé, me enamore y nunca pensé Nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Música Me enamore y no imaginé, me enamore y nunca pensé Nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Música 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 Música